Antonio, socio fundador de Muskeg. Así se puede usar. Muskeg. Debería ser el primero que lo dice bien. Yo sé un poco de qué va, pero prefiero que Antonio ya lo desarrolle un poco más. ¿Cómo habéis nacido? ¿Por qué os habéis metido en ese programa? Bueno, lo que hacemos en Muskeg es desarrollar unos vehículos que son diferentes, alternativos, como otra forma de moverse. Está vinculado con el mundo de la discapacidad porque siempre que lo hicimos, lo hicimos pensando en el diseño para todos. Esto surge de un concurso en la universidad que era diseño y discapacidad. Y cuando lo presentamos, la primera premisa que tuvimos, la cara es mi socia en todo esto, junto con otros socios que tenemos, era en hacer algo que pudieran utilizar todos los niños. Hicimos un triciclo que se empezaba a comprar el diseño en palancas pensando en los niños que tienen diseño muscular, que no podían, no solamente con la pierna, con la bicicleta porque más de equilibrio, de fuerza y demás, pero siempre pensamos en un triciclo que también fuera atractivo para el resto de los niños. Entonces se mueve con palancas a modo de remo y con pedales. Y bueno, pues a partir de ahí fue creciendo la idea y dio lugar también a otro vehículo que solamente se mueve con las palancas. Es algo similar a una silla de ruedas y se mueve con las palancas. Y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Surge de eso, de la idea de, pues en el curso de la universidad y pensando siempre en la máxima de diseño universal, diseño para todos, que es algo que seguimos tanto en el diseño del producto. Es innegable que el Munker C1 que nosotros decimos tenga una imagen de silla de ruedas, ¿no? Pero intentas que en todo momento, pues que sea atractivo, que sea divertido, que sea funcional y no solamente en eso, sino también en la comunicación. En la comunicación que hacemos, pues en todo momento evitamos utilizar conceptos como discapacidad e intentamos que sea de imagen silla atractiva e intentamos que, pues de alguna forma, diseñemos para personas, ¿no? Y pues el que puede utilizarlo o el que quiere utilizar, pero ya se va a dar cuenta él de que lo tiene que utilizar o que lo puede utilizar y no va a ser nosotros que digamos, o no, o sí, o lo que sea. Y nada más. Eso. Muy bien. No sé si hacemos el procedimiento cremallera. Me siento que entonces, ¿no? Y Elena. Vale, pues yo antes en una intervención por ahí me he presentado, pero para quien no estuviera, mi nombre es Elena Peñalbert y vengo con una empresa que junto a Eva, que está ahí detrás, se llama Don Stormy, que lo que hacemos es diseño, desarrollo, fabricación y distribución de ayudas técnicas para el sector infantil, para niños con parálisis y otros trastornos que deriven en movilidad producida. Para quien no sepa un poco del sector, bueno, hablamos de ayudas técnicas, hablamos de andadores, hablamos de carros para llevar a niños en la calle, hablamos de sillas de control postural. Nuestro proyecto nace porque vimos una gran carencia en el mercado, por una parte de prestaciones de este tipo de productos, es decir, te encuentras productos que pesan 30 kilos, te encuentras productos que no son plegables, te encuentras productos que no son transportables, por lo cual, si tú tienes que salir solo con un dendador y una silla, ya es indiable, porque está llevando de carga más 50 kilos. Y aparte, si te vas de viaje, es que tienes que tener ya, mínimo, una furgoneta, un coche adaptado para que te quepas. Luego, había una gran carencia en cuanto a accesibilidad económica, es decir, estamos hablando con un dendador, el que mejor, y aquí luego explicaré yo, una cosa añadida, el que mejor funciona, que hay el NK Walker, vale 6.000 euros, y también hay una gran carencia a la hora de proyectar este tipo de productos, de pensar en la dignidad de la persona, es decir, también hacemos, aparte de los productos en sí, el primer producto, esto es muy incipiente todo, que estamos lanzando, es ropa. Y mismo en el mercado, primero que no existe, directamente ropa adaptada, y que lo poco que existe, te encuentras, por ejemplo, que la solución para el exceso de saliva, que pueden tener los niños, es un babero. Es decir, cuando yo tengo 30 años, acabo con un babero puesto. Entonces, lo que proyectamos es ropa, por ejemplo, que tiene un empapador, porque queríamos eliminar el concepto babero, tiene un empapador intercambiable, pero que está totalmente integrado en la camiseta. Con lo cual, al final, el niño lleva una camiseta como el resto de niños. O tiene una cremallera detrás para vestirlos, porque los niños con parálisis deben tener mucha esteticidad muscular, por lo cual cuesta mucho vestirlos, porque tiene mucha rigidez. Y también, con la que la gente se ríe mucho y le digo, porque no sabéis, o sea, no conocéis la problemática, sino no reiríais tanto. Un bolsillo para meter el pañuelo para las babas. Es decir, un niño con parálisis, normalmente casi siempre con una parálisis fuerte, tienes que estar en Nintendo y la baba, por lo cual es algo de gran utilidad. Métela en el bolsillo. De hecho, fui yo la que le quise poner el nombre un poco para quitar la barrera de la inflamación negativa, que le llamamos a los productos, se te caerá la baba. Haciendo un juego de productos que son bonitos y, por otra parte, hacen una llamada directa a la utilidad del producto. Y viene muy bien al caso, me gustaría enlazar con las dos preguntas que se plantean, pero mejor que se presente el resto de compañeros. José, bueno, agitador cultural. Si te presentas, entre muchas cosas, porque cuando se ve tu currículum, has hecho muchísimas cosas. Nunca he hecho mi currículum, pero... La verdad que esta mesa me parece interesantísima, porque yo pienso que el diseño tiene que ser parte de la sociedad y no solo parte de la empresa. Creo que hay que trascender un poco con esto. Aunque es interesantísimo que dentro de la empresa haya diseño social, también creo que hay que llegar un poco más arriba. Bueno, en VIAB, mi formación es del mundo de la escenería y del diseño industrial, pero no estoy muy cercano a eso ya. Bueno, nunca estoy muy cercano. En mi ámbito personal estoy más cerca del empoderamiento social, del asociacionismo, del activismo cultural también. Y dentro del plano laboral pertenezco a una asociación que se ha formateado como cooperativa, en la que básicamente desarrollamos actividades culturales y de restauración en un local que tiene el mismo nombre de la asociación, que es la Taecín. Y a veces cuando intentas hacer cosas de otra manera, muchas veces tienes que ir mucho más lejos, porque la sociedad tampoco está preparada. La sociedad, que está muy mercantilizada, está preparada para hacer lo que sabe hacer, ¿no? Pero cuando quieres hacer las cosas de otra manera, a veces ya tienes que crear herramientas que están mucho más lejos. Por ejemplo, pertenezco a un grupo que hemos implantado en Asturias, por ejemplo, una herramienta de financiación, que es COP57. Tú si quieres montar una empresa y tienes claro lo que quieres hacer, pues es fácil que le expliques un banco lo que quieres hacer, el banco te entiende y se comunica muy bien porque es un término económico. Cuando quieres hacer otras cosas de otra forma, pues es mucho más complicado. Con COP57, por ejemplo, se valora más que el aspecto social que te haga la empresa para dar esa financiación que la rentabilidad. Y entonces cambian mucho las cosas. Y por eso creo que el diseño tiene que ser parte de la sociedad para poder arreglar esa sociedad. Porque si el diseño es solo parte de la empresa, el único que va a haber innovación es para generar necesidades y crear productos. Que está muy bien y que esto esté adaptado a las personas y que funcionen y que haya un mercado. Pero hay que dar un salto más y el diseño tiene que estar dentro de la política, dentro de las administraciones. No podríamos pensar que, por ejemplo, la filosofía solo existiera en las empresas y que solo los filósofos trabajaran con las empresas. Tiene que haber una universidad y tiene que haber un sitio donde esté ese conocimiento y desarrollen cosas y que las empresas se utilicen eso cuando lo tengan que utilizar. Pero tiene que trascender y tiene que estar, yo creo, en el pico de la pirámide que abarque todo. Y luego pasamos a las preguntas. Nos parece que nos permiten mejor que ya sigamos hablando, ¿no? Sí. Que antes no me he presentado, soy Irene. Soy casi ingeniera de diseño porque estoy con el proyecto Fin de Grado. Pero no solo soy ingeniera de diseño. Yo he sido bailarina durante 12 años, 8 de ellos con personas discapacitadas en una compañía de danza, Clifla, no sé si la conocéis. Y bueno, nosotros en la compañía había gente con síndrome de Down, gente con atasia, discapacidades diversas, ¿vale? Y yo recuerdo que mi maestra siempre nos decía, nosotros no trabajamos para la integración, sino para la inclusión. Y es cierto que no es lo mismo integración que inclusión, aunque se confunden, ¿vale? Pero lo que sí es verdad es que no solo son las empresas las que tienen que trabajar con esa mentalidad, sino las propias familias de las personas con discapacidad también tienen que trabajar con esa idea. Porque yo he visto a gente que no me he dado con 30 años yendo de las manos de sus padres. Y eso no puede ser. Entonces muchas veces no es solo parte de la administración pública o privada o de lo que sea, y de los organismos ni nada de eso, sino que hay que empezar desde el círculo cercano de la propia persona. Porque si no, es que no vamos a ninguna parte. Pero yo creo que es más extraporable el problema de base que tenemos. Yo siempre tengo el discurso que es que tenemos una sociedad hoy en día un poco nazi, y cada vez más. Es decir, nacemos todos para el 90, 60, 90. Todos tenemos que ser perfectos, todos tenemos que ser súper delgados, todos tenemos que ser súper exitosos. Y la llamamos diferencia porque hay que clasificarla de alguna manera. Pero, o sea, la gente con discapacidad, la gente con síndrome de Down, la gente que tiene otras características que se alejan del modelo de percepción, no tenemos asumido que forma parte de la vida y forma parte de la sociedad. Entonces, a mí me parecía muy fuerte, y esto ya no es un tema político, o sea, hasta la última reforma del aborto, una de las causas con las que se podía abortar era porque el hijo fuera síndrome de Down, un sistema nazi, perdona. Un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral, su vida puede tener igual sentido que la tuya o ser más feliz que tú. Es todo educacional, es todo como educar a esa persona. Entonces, cuando hablamos de diseño para todos, que a mí me ha gustado mucho, de los que hemos hablado, que creo que todos tenemos la diferencia bastante clara, en la carrera yo desde un principio he visto que hay una falta de educación, no a la hora de hacer productos adaptados, pero es que ese término todavía tiene que estar, porque no estamos preparados socialmente, creo, para salvar esa carrera, pero tenemos que empezar a pensar, no productos adaptados, sino productos para todos. Si yo desde un principio proyecto un edificio, proyecto un cuarto de baño para todo el mundo, no para personas con discapacidad, primero, económicamente no me cuesta más, y segundo, es que es lo que tiene que ser, porque además cuando hablamos de una persona con discapacidad, si yo pongo un escalón en la entrada, no es sólo una persona que vaya a enseñar ruedas, es cuando somos ancianos, es cuando nos cortamos una pierna y llevemos una muleta, o es cuando llevemos carritos. Entonces, en la sociedad estamos todos, hay que diseñar para todos. Igual que les dice a ella, o sea, alguien con una discapacidad intelectual existe, en la naturaleza existe la sociedad, por lo cual hay que darle una opción laboral. Yo creo que es importante lo que ella dice desde el ámbito de las familias, que muchas veces cuando hablamos de la discapacidad siempre nos lo planteamos, que era como intentaba empezar este debate, desde proporcionar productos de apoyo, eliminar barreras arquitectónicas, pero yo creo que lo realmente complicado es cambiar la manera de ver a esa persona, tanto por parte de las familias, como por parte de los profesionales, de sus amigos, de sus compañeros, de sus vecinos. Pero cuando tú hablas de discapacidad, al final te quedas con la discapacidad muy grande. Yo estoy segura de que si en vez de haber estado sentada en esta silla, cuando os dejé hablar hubiera estado sentada donde está Logan, los dos primeros minutos me habríais prestado atención de otra manera. Yo trabajo con empresas, y cuando voy a contarles a las empresas lo que hacemos y cómo lo hacemos, los dos primeros minutos tengo que ganármelos y tengo que conseguir que me vean a mí, no a la silla. Entonces, eso es un reto que tenemos. Yo creo que quizás estamos trabajando muchísimo más en adaptar productos, en proporcionar apoyos, en lo que es más una parte tecnológica y técnica, que la parte de cambiar la digitalidad, y eso es lo que realmente más nos condiciona. Es lo más complicado, yo creo que eso es lo más complejo. Yo creo que ahí tenemos todos un reto. Los que somos diseñadores o los que sois diseñadores, los que no lo somos, los que estamos aprendiendo, los que trabajamos en la empresa, los que trabajamos en una ONG, la Administración Pública, pero realmente es cambiar el concepto de las cosas. Cuando cambiemos el concepto de las cosas, empezaremos a comportarnos de manera diferente, y a crear de manera diferente, y a conseguir cosas diferentes. Pero tenemos que ser capaces de cambiar el concepto, y eso es lo difícil. Hacer ese clic no es realmente complicado. Yo os comento un caso concreto de una cooperativa que está en Madrid, constituida por personas con discapacidad intelectual, somos fundadores de la cooperativa, y hicimos un trabajo co-creado con diseñadores antes del verano en el Museo Ticet. Ellos se dedican a la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva es un poco más que la física, el entorno, localización del entorno, interacción con las personas, por la parte económica, cinco personas con discapacidad, y cinco diseñadores en distintas disciplinas, para acompañarles y saber qué veían, cómo lo sentían, etc. De forma muy breve, hemos hecho un entregable, hecho por profesionales, por profesionales, gráficos profesionales, y presentamos al Ticet. Habíamos dejado el Ticet, habíamos hecho la propuesta, ha hecho ese trabajo, una especie de auditoría, o dejamos. Pero no habían percibido realmente el valor. Cuando presentamos oficialmente el informe, vieron que efectivamente se habían equivocado, o habían obviado, o nos habían dado cuenta, que ese trabajo no era para un mejor acceso al museo para las personas con discapacidad intelectual, que eran ellos que hacen el trabajo, para el 99% de la gente que pasa por museo. En localizarse en el espacio es el tipo. ¿También una pregunta? Sí. Yo te quería enfocarlo un poco al revés de cómo lo has enfocado tú. Yo estoy diciendo que a ti te ven como una persona discapacitada como una empresaria. Yo en mi caso, por ejemplo, me paso todo lo contrario. Estoy discapacitada, lo que pasa que la gente no se me ve, la discapacitada. A mí, con 23 años, me doy una trombosis, soy tromofílica. Tengo un 70% de posibilidades más de una enfermedad cardiovascular. Tengo artrosis cervical con osteocitos, dos hermias, una bastante con mi madre del canal de la médula. Tengo interactividad con decidida abstención y soy autónoma. ¿Qué pasa? Que yo no puedo desempeñar el trabajo como una persona normal. Pero como no se ve, tú a mí me ves y aparento tener todas las actitudes, ser igual de válida que una persona normal. No quiero decir que una persona que tenga discapacidad no sea normal, pero bueno, el caso es que yo lo estoy pasando mal por este tema. Y el círculo de amigos, la familia... Yo lo pongo desde otro punto de vista, o sea, el opuesto al tuyo. Al no estar algo visible, tú me ves y piensas, pues esta chica está normal. O sea, está con todas sus capacidades físicas, bien. Pero claro, la profesión va por dentro. Yo convivo con dolor crónico. Día a día, yo hay días que no puedo desempeñar mi jornada laboral con normalidad. Hay días que me lo supo pasar en la cama. Esto para un autónomo, pues es muy duro. Soy diseñadora también. Los amigos no te entienden. Porque eres el que siempre hago las fiestas, el pupas, el que parece que nada más que sabes protestar, cuando tú en realidad estás sufriendo un dolor. Y como yo me imagino que hay muchísimas personas que no pueden demostrar de cara a la realidad que están mal, nada más que con informes médicos. Y los mis propios médicos te tachan a veces un poco bien, porque en realidad lo que estás haciendo es interlocutarnos dirección a tus propios problemas. Bueno, es que esto es una situación que estoy viendo yo, ahora estoy tramitando el tema de la discapacidad. Y la verdad que es un tema que a mí personalmente me angustia y soy consciente de que hay personas que están en una situación y les angustia. Yo no sé cómo ocupar este tema. No sé si... Es que yo creo que la discapacidad no puede ser una carta, ni la discapacidad ni la discapacidad puede ser una carta de presentación. Claro, claro, yo creo que nunca lo digo. De hecho, desde la primera vez que yo lo digo en público. Pero, a ver, yo creo que realmente tenemos la oportunidad de hacer entornos más accesibles para todos. O sea, que todos tengamos cabida, era un poco lo que decía él, ya estamos acostumbrados a que todo tiene que ser perfecto, tenemos que ser el mejor profesional, la más guapa, el más guapo, el más listo... No, o sea, simplemente tú tienes que tener la posibilidad de ser tú y de desarrollarte profesionalmente y de realizar una actividad. Venga cuando tengas una discapacidad. Yo creo que cuando veamos... Cuando me refiero al cambio de pensamiento es que cuando tengamos algo delante, veamos lo que tenemos, no presupongamos que vayamos más allá. Tú puedes tener una limitación que no se ve y yo puedo parecer que tengo una limitación que se ve, pero igual tú no puedes hacer una cosa y yo sí puedo, la otra persona de las mismas circunstancias no va a hacer lo mismo que tú y otra de las mismas que yo, no va a hacer lo mismo que tú, porque somos personas. Y ahí es donde yo creo que todo esto nos puede ayudar. Bien, los organizadores que nos agradecemos, nos dicen que tenemos que contar dos minutos, dos. No, pero ¿cuántas están para echarla? Las dos grandes preguntas de esa mesa era si el diseño sirve para limar o minimizar desigualdades y si el tema del dinero también, si es solo dinero y solo rentabilidad. Rápidamente, pues 30 segundos cada uno, pues empezando por Antonio, que luego puedes pasar palabras. Esa pregunta da mucho que sí, es muy interesante, da mucho que sí. Un opinión así, que luego pues el debate pues sigue tomando plazo. ¿Tres días tenéis para debatir? Pues yo vuelvo a casa. Que nos habéis engañado, que dijiste que la mesa era redonda y ahora cuadrada. Estás desalientado, ¿no? Bueno, yo primero que el diseño lo veo desde el punto de vista de la ingeniería. Todos tenemos formación en ingeniería y la parte de diseño está subcontratado, la parte de diseño, comunicación y demás, todo está subcontratado y etc. Vemos el diseño desde la parte de ingeniería. Yo sí que creo que obviamente el diseño sirve para igualar a la gente. Es uno de los valores que tenemos en búsqueda y es así, ¿no? Con muchísimos ejemplos que tampoco vamos ahora a ver. Pero hay muchas cosas que todos utilizamos día a día que realmente surgieron de diseño para todos y que no nos damos cuenta. Por eso eso no es igual. Y luego si puede haber diseño sin empresa y diseño sin tarea económica. Bueno, es evidente que lo que hacemos en búsqueda lo hacemos como empresa, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos la otra parte más social y siempre buscas el hacerlo lo mejor posible y pensando en que, pues bueno, de alguna forma si lo haces bien, pues la gente lo va a poder disfrutar, lo va a poder utilizar y eso también pues tiene su ventaja. Hoy en día pues con el sistema segundo está montado y para las cosas buenas, las cosas malas, pues todo se mueve por el sistema capitalista, por el dinero. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues también tienes que funcionar como una empresa. Gracias. Yo cojo el guante con una altondria. Pero... Si no seguíamos hablando de esto. No, es que... Bueno, esa decisión, ¿no? Que a mí me parece apasionante que las empresas absorban cosas que la sociedad demanda, ¿no? De... Pues cosas sociales, ¿no? Y veanlo de otra forma. Pero creo que las verdaderas transformaciones sociales, ¿no? Se hacen en despachos, en empresas. Creo que, por ejemplo, lo que ahora pensamos que es una... Lo que tendría que ser una sociedad, por ejemplo, pues que todos andemos en bici, que compremos consumo de cercanía y demás, pues esto se ha diseñado en... en Berlín. Y ahora, pues, sí que las empresas han sido capaz de... de rentabilizarlas y... 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 bueno, y viendo que es un motor económico lógico y normal, porque... porque el otro no era una vía, ¿no? Porque se ve que se destruyó el mundo, que no hay gasolina para todos y demás, que... y que la siguiente revolución se va a hacer también fuera de los despachos de las empresas, quizás sean las monedas sociales, ¿no? Que... que para que lleguen, pues tendrá que haber una administración... eh... en... pueden pasar dos cosas, ¿no? Que hay una administración, eh... que... que apueste por el diseño y que... y que tenga valor y... y apueste por ello, o puede ser que las empresas lleguen a mercantizar esto, que... también es posible y puede también estar bien, y... y entonces sí que se pongan en marcha y vean que... 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 que con negocios fuertes y consumo cercano, pues todo mejor y al final, pues... bla 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 bla, ¿no? Y... y... y creo que son las dos formas, pero eso, me quedo con que la siguiente revolución no se va a hacer en los despachos. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues en nuestro caso hemos visto que por nuestra experiencia eh... de nuestro mercado hemos visto que claramente se... la única al final valor con el que se diseña hoy en día es el valor económico, por lo menos en nuestro sector, es decir, nos hemos dado cuenta que los productos eh... tienen tan pocas prestaciones, porque es... son productos que van destinados a un nicho de mercado muy pequeño, por lo cual... eso eh... es poco rentable, es poco... es atractivo económicamente frente a otro tipo de negocios. Una de las cosas que queremos hacer es que los... los productos sean más accesibles económicamente. Luego hay otra cosa que los productos de alta gama no son los que recetan nunca la seguridad social. Entonces eh... una familia que tiene que... a un niño que mete todo en hidroterapia, en locupedia, en equinoterapia, no se puede permitir comprar un andado de 6.000 euros. Cuando estamos hablando que no son productos de lujo, es decir, para un niño, para mí, eh... llevar unos pendientes de diamante, unos pendientes de bisutería, no me da una calidad de vida mayor. Pero a un niño con parálisis, por ejemplo, de un andador a 2.000 a 6.000 euros, está hablando que su control postural es mucho mejor. Si su control postural es mucho mejor, a nivel cognitivo está mucho más conectado. Si está mucho más conectado socialmente, está mucho más... involucrado. Y... yo me planteaba una cosa ayer con Eva, que decía, la primera pregunta que hace la gente es, pero ¿y esta empresa es rentable? ¿y este proyecto es rentable? Nosotros lo hemos orientado como una empresa a día de hoy con ánimo de lucro, pero es que todos los proyectos no tienen por qué ser rentables, es decir, igual que todos asumimos, una universidad muchas veces no es rentable, o un AVI muchas veces no es rentable, digo, mira, ¿por qué? Si no es rentable... Pues sí, son todos rentables, pero depende de lo que hablamos cuando hablamos de rentabilidad, por eso es una rentabilidad social, es una rentabilidad económica. Efectivamente, yo me planteo, digo lo mismo, yo lo convierto dentro de dos años en una asociación, que el gobierno que para eso pagamos sueldos, me ponga un sueldo, o sea, impuesto, me ponga un sueldo, y una empresa económicamente rentable. Yo renuncio a ese alumno, Teresa, 30 segundos, yo renuncio a mi parte, Teresa, y Cristiana Carmen. No, no, no puede, no puede porque eres la última y tienes que saber. Rápido. Como vengo, me aprovecho para robar un minuto. Creo que en un encuentro como este, donde hablamos de inclusión, no está bien demonizar al empresariado. La empresa es, hoy en día, pues como el resto de la sociedad. Las hay que hacen su ring worship, y otras que el compromiso es auténtico. Tenemos que estar cerca de las personas que quieren generar riqueza en la sociedad del conocimiento, y que se ativen a entender y a montar empresas. Y nuestro labor de diseñadores como conectores, con también las personas, y esos lugares donde se genera riqueza, es fundamental. Entonces, creo que ahí tenemos también que quitarnos un poco ese prejuicio, en mi opinión. Y, por otra parte, felicidades de que se hable también de lo sociopolítico. Y diseñadores también tienen que asumir un compromiso sociopolítico, en mi opinión. Gracias, Teresa. Carmen, 30 segundos y cerramos. Estoy totalmente de acuerdo con Teresa. Creo que realmente estamos utilizando conceptos de manera contrapuesta. Estamos enfrentando, y realmente no se trata de enfrentar. Sí podemos diseñar, más allá de buscar una rentabilidad económica. Buscar una rentabilidad económica no es nada malo, pero también es importante impactar socialmente. Y si podemos sumar todas esas cosas, ¿por qué no nos vamos a quedar solamente con una? Yo intento que simplemente tenemos que ir a mayores y ser un poquito más abiertos de mente. Pero nada más. No se pueden hacer cosas muy interesantes sin dinero, también se pueden hacer muchas cosas muy interesantes para conseguir una rentabilidad económica, y luego ya, pues depende de cada uno, cómo queramos impactar con eso socialmente. Muy bien. Gracias, Antonio. Gracias, José. Muchas gracias. 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 ¿Qué pasó en el acto siguiente? Me salió hace 15 días. Es Innova.